Ok, para, 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 para. Oye, Jakey, es un botín corte de lo nuevo, a ver si el miguelo se lo sabe. ¿Tú crees que se lo sabe? Claro que sí. Ay, mami, déjame tocarte ahí na' más. Ay, ahí na' más. Ay, ahí na' más. Pero ahí na' más, mami. Y él te pa' que perre, perre, perre. 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 Yo tengo una notita que me sube y me baja. Ay, ahí que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. Ay, ahí que me sube y me baja, 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 baja. Muévelo, 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 muévelo Que me suba y me baja, baja De aquí pétale con candela, de aquí pétale con candela Pa' que todas las tías se muevan De aquí pétale con candela, de aquí pétale con candela Pa' que todas las tías se muevan Estaba perreando en una disco cabrón Les quiero dar pa'bajo, 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 pa'bajo Y te quiero dar pa'bajo, 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 pa'bajo Y te quiero dar pa'bajo, 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 pa'bajo Ni paliza Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo Ajo, ajo, ajo Hasta las catorce Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo Ajo, ajo Hasta las catorce Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo Bajo, ajo Hasta las catorce Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo Ajo, ajo Y te quiero dar pa' Si la gata va a dejar Esta fabulosa En la zona naricable. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la pongo así. Así, 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 así. Ahora vale. Ahora vale. Ahora vale. Ya tú sabes. Más de Ría Rondón, y ahora yo quiero darle, como. Bole, boom, 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 boom. Everybody go put that disco. Put that disco. Disco. Si tú quieres Mambo, Mambo. Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. Si tú quieres Mambo, Mambo te doy, te doy, te doy, te doy. Mambo te doy. Yo me estoy buscando como un árabe. La pongo así. Le camino así. Yo le bajo así. Me la como así. Así, 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 así. Dale. Dale. No te encuentro, no te encuentro. Dale. Ven y perrea, dale. No te encuentro, no te encuentro. Puta. Y aunque ronque fina, a veces seguía de puta. 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 La sota en cuatro es lo que ella busca. Se disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta. Le hago un par de Willis, par de Willis, par de Willis. Se lo juegue por su root, se lo juegue por su root. Ella sabe con cojones pero se hace la bro. Y va pa'l frente con su piquete mata a la demente. Se monta y me exprime, pues su flow es diferente. Su piquete no caduca, yo le doy lo que le gusta. No ronque de fina, que tú eres viejo. Se me pone mal cuando la veo, la invito pa'l bella que voy. Lo que quiere siempre es matarme la loca, sé que quiere mi cuerpo también. Mami, hoy es el desquite, pa' devolarte la piel bella conna. Y esto hoy está que no perdona, si a la que te pille, ven y perrea dale. Puta. 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 La cola agacha Tira por atrás Tira por atrás Tira 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 Préndelo, prende Todo lo que tú quieras es lo que te voy a dar Aquí se vino a bailar, vacilar contar tu프 metiás a laaze Mohammed peppers cariño Tele нами Tele Cuando te atrapas Cuando te atrapas Las��as La caña loca, mi pena te la toca Juanpita me hace silencio me devora Es ahí, 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 hace ahí, ahí, ahí Es ahí, 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 ahí Deja mi Nelly Franco y Johnny Walker en la roca Después de tres copas te explota la nota, explota la nota Te explota la nota Te explota la nota Te explota la nota Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Para esta noche parapeciales coge una Yo tengo una gata que me gusta De media masoquista y la cuna por letra Pa'l piso Trapa el piso Trapa el piso Y tú sabes que yo soy el que te azotaba Azota Vamos a pelear No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy ando con los de la matrícula, hangueo full viviéndome la película, we don't give a fuck si te pones ridícula, quiero que bailando hoy te ropa la clavícula, dale a pie, échalo. A mí me gusta como esa narca, esa narca, brincan, 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 brincan. Llevo tras de ti hace meses, en busca de una contestación, dime si ya no me quieres, porque si no con otra me voy. A la calle jangue o sate o gate o y vacilón, es lo que yo ando buscando, jangue o sate o gate o y vacilón, donde todo esté bailando, jangue o sate o gate o y vacilón. Siémbrala, muévela, dámela mami dale suéltala, dale pummelen la bimba, dale ma, voy a hacer que en candela te prenda, chiquitita quiere hacerme el ser. En la toque, 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 en la to To, 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 to. En el estilo del reggaeton. To, 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 to. Ay, ay. Solo vine a darle pan, pan al montón de tu batea. En mi versión de rastrillea. Solieron los leones a comernos la carretera. Así que socio, dale tranquilito pa la acera. Y lo ves que vine a partir. Dale, dale, dale pan, 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 pan. Al montón de tu batea. Dale, dale pan, 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 pan. En mi versión de rastrillea. Dale, dale pan, 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 pan. Extract no pa- Algerio 2 Extract no pa- Extract no pa- Extract no pa- Extract no pa- Quiero decirte que usted está Como la motora, bien, bien, William Como cien por hora Voy abusando, apuntando de la cherry Tú estás loca Tú estás loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Con el booty, booty, booty Con el booty, booty, booty Y la chuta la zona En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan Chócale la pared Muevanlo durísimo, chócale la pared Muevanlo durísimo, chócale la pared Muevanlo durísimo, chócale la pared Muevanlo con el booty Chócale, 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 chócale Chócale, 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 chócale Muevanlo, muévanlo, 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 muévanlo Muevanlo, muévanlo Ay, mami, no te caes la santa Mami, que te eres senda de pulera Ay, mami, vamos a ver si aguanta Grita si te encanta Vamos a ver quién manda Yo quiero vía de gata Tu, 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 tu Cante! T moto la pared Sería de gata, turo, gata, turo, por detrás Sería de gata, turo, gata, turo, por detrás Chom, 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 chom a leer Chom a leer Chom a leer Chom a leer Quiero decirte ¡Rampapam! ¡Rampapam! Lo que se vuelve cuando suena el Condi Le gusta perriac cuando abella o a la vez Le gusta perriac, 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 perriac Le gusta perriac, 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 perriac Dale muñequita que esta noche vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Nacido en la mañana en mi casita vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Si yo soy que a ti te gusta que te agarren detrás y te pongan a bailar Ten cuatro pa' atrás, ten cuatro pa' atrás, ten cuatro pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ten cuatro pa' atrás, ten cuatro pa' atrás, ten cuatro pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pégate, pégate que te voy a azotar con el tra, ¿con el qué? Con el tra, 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 con el tra, 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 con el tra, 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 con el tra, tra, tra Bajando como el trike, trike, asoto como el fra Bajando como el trike, trike, asoto como el fra Bajando como el trike, trike, asoto como el fra Mi bicho anda jugado Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pesca que la pone cachonda Chinga en los outies, no en los ondas Si te lo meto no me llames Esto no es pa' que me ames Si tú no, yo no te mamas Y culo, pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami yo te la embotoa Te la embotoa Te la embotoa Que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Baja a perrear como nunca has perreado Baja a perrear como nunca has perreado Pero de mí agárrate, pero de mí agárrate P incidence y rej 알�stone Que tu te gojosa Que tu te gojona Este puro perreo 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 Nosotros no jugamos Jue, DJ Javi, DJ Enséñale cómo se hace Ja, ja, ja